¿Cómo? No me digas Ok, ya voy pa' allá Ok, un besito No me digas que te he dejado sola No me digas que te he dejado sola Porque vengo yo y le cargo con to'a Cargo con to'a No soy así con to'a No falta la pasta No falta la casa No falta la mionca No falta la troca No falta la droga Oh, yeah, yeah Cuando estés sola Nego yo te quito la ropa Eres un arte en pelota Me subo la nota Cada vez que te toco Sabes que yo te vuelvo loca Me vuelves loco Eh, eh Primera vez en la vida que yo me siento loco Yeah, yeah Baby, oh Recuerdo tu primera mirada De Medellín en camino pa' Milán Primera fila en lucho de Italia Luna de miel en la isla Canaria Ay, 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 ay I'm the one she wanna fuck with I leave that pussy leaking when I'm in it She tired to hear me cause he buying bags She really rock with me cause what's in my bag Loud hour I beat that pussy then we hop up in the shower All we do is smoke and fuck I've been telling her we gotta slow down She want me wife up, I could never do that Baby, I'm Sancho, cause I know I can't trust you When I see first hand, she play him I be a fool to think I'm different Cut from the cloth, me don't do no simping Cross country, me and my brodies Had to pull that Rory on South Beach When I'm out there, I tap in with my brody Freddy Smoking Medellin She fuck with me cause I move mean Goaty bags on me and everybody in my team Te lo juro, tú me vuelves loco Pero sé que tú andas con el corazón roto Vamos a pasarla bien, olvídate del otro Me meto en IG solo pa' ver tus fotos Me la paso pensando si tú fueras mía Solo quiero tenerte de noche y de día Te llevo pa' Puerto Rico pa' que sienta la vibra Solo llámame y dime dónde estás Mírame A los ojos y dime qué Tengo que hacer pa' hacerte mía Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la la Oh la 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 Oh la 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 Oh la la la